En esta semana he estado instalando y probando todas las versiones de Ubuntu Linux o todos los sabores de Ubuntu Linux en un solo computador. Es para probar o comparar cuál se desempeña mejor, es decir, comparar Ubuntu versus Ubuntu o versus Lubuntu. Sin embargo, he encontrado un pequeño problema o un pequeño issue, y es que en el group o en el gestor de arranque, todos los sistemas o todas estas líneas aparecen con el nombre Ubuntu 22.04, y no como el nombre de su versión, Ubuntu, Lubuntu, etc. Solamente los puedo identificar sabiendo cuál partición le corresponde a cada sabor. He estado probando y encontré que tengo que hacer dos cosas. Primero, tengo que modificar una línea del archivo slash etc slash lsb raya release. Obviamente es un archivo del sistema, y para modificarla tengo que hacerlo con sudo nano. Y tengo que modificar la última línea que dice Distrib Description. Luego del igual, le cambio el nombre que va entre comillas, este que dice Ubuntu 22.04 LTS, por el nombre de la versión o del sabor que estoy utilizando. Ubuntu Mate, en este caso. Y tengo que hacer lo mismo en todas las instalaciones, excepto, obviamente, en Ubuntu, que es la única que sí coincide. Y luego, para que los cambios surtan efecto, tengo que hacer un segundo paso, y es modificar la configuración del group. Es decir, tengo que ir hasta la distribución que está manejando el group. En mi caso, la estoy manejando desde Ubuntu Studio. Y aquí, desde la línea de comandos, doy el comando para que se actualice el group. El comando es sudo, espacio, group, raya, mk, config, espacio, menos o, y la o es minúscula, espacio, y el nombre del archivo del group, que está en slash boot, slash group, slash group.conf. Debe estar habilitado el OSProver, para que detecte los otros sistemas Linux instalados. Y si reinicio, ahora sí, en el menú del group aparecen los nombres de las versiones o los sabores de Ubuntu Linux. Ubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, etc., etc. Aunque aún me falta modificar el nombre de la primera línea, que es Ubuntu Studio. Pero ya puedo ingresar a cualquier sabor de Ubuntu, sin tener que recordar exactamente cuál partición le correspondía a cada uno. Y puedo seguir probando y configurando cada uno de los ocho sabores de Ubuntu. Tengo instalados por el momento 7. Muy pronto estaré haciendo un video resumen con el desempeño de cada uno.